En noviembre caza por el mundo en compañía de Cazavisión. Este mes recechamos y degustamos diferentes variedades de venados en el continente americano. Abatimos grandes jabalíes centroeuropeos en Hungría y en Bulgaria. Perseguimos búfalos y antílopes en Sudán y Mozambique. Y practicamos la caza menor en territorios de incomparable belleza. En cada rincón de la tierra hay un lugar para disfrutar de la caza. Encuéntralo con nosotros durante el mes de noviembre. Cazavisión, el canal de los auténticos cazadores.